Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Come Up. En el video de hoy aprenderemos a como saber si mi móvil es de gama alta, media o baja. Características y funciones. En el mundo de la tecnología hay una gran variedad de características y funciones que determinan la calidad y el rendimiento de los dispositivos. Y los teléfonos celulares no están exentos de esto. Es por esto que muchísimas personas nos han estado consultando qué gama es su dispositivo móvil. Y si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, los dispositivos móviles son completamente fundamentales en la actualidad. Y es que prácticamente con un dispositivo móvil podemos hacer muchísimas cosas. Desde comunicarnos con personas, trabajar, estudiar, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de todo esto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de cómo diferenciar tu teléfono móvil. Y cómo saber si es gama alta, gama media o gama baja. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de gama? Pues déjame decirte que los celulares se pueden dividir entre diferentes categorías. Ya sea por su hardware, software, etc. También hay que tener en cuenta que las marcas, mientras más reconocidas y consolidadas estén, más costoso será el dispositivo. Como por ejemplo los dispositivos Apple. Aunque también hay una serie de dispositivos que son excelentes en relación calidad-precio. Como por ejemplo los Xiaomi. Los cuales tienen un costo bastante bajo por un rendimiento bastante bueno. Pero déjame decirte que esto es un tema para otro video. En este video en particular hablaremos un poco acerca de cómo diferenciar o identificar qué tipo de nivel o gama tiene el dispositivo móvil. Para esto lo primero que debes considerar, ya que las características de los dispositivos gama alta, por lo general son el tope de gama. Como el iPhone 13 Pro Max, el Samsung Galaxy S21, etc. Que son dispositivos con un excelente procesador, una muy buena pantalla, excelente almacenamiento, RAM, etc. Lo que lo convierte en dispositivos de gama alta. También son característicos por tener muchísima batería y memoria RAM superior a los 6 u 8 GB. Pero, ¿qué diferencia a un celular gama baja? Pues déjame decirte que por lo general, estos son celulares algo antiguos. Y disponen de aproximadamente 1 o 2 GB de RAM. Incluso hay algunos de medio GB de RAM. También las cámaras suelen ser de 5 u 8 megapíxeles. Con una resolución bastante escasa. Al igual que su memoria interna que suelen ser 8 u 16 GB. Y en algunos casos se llegan a ver 4 GB de memoria. Que esto prácticamente en la actualidad, no alcanza para absolutamente nada. Pero, ¿cómo son los móviles gama media? Pues déjame decirte que este tipo de celulares, son los que se encuentran a un precio bastante accesible, y con una calidad bastante buena. Por lo general suelen tener 4 o 6 GB de memoria RAM, al igual que 64 o 128 GB de almacenamiento. También poseen una excelente pantalla con resolución 1080 o superior, y un procesador considerablemente bueno. O por lo menos va a ser compatible con la mayoría de juegos y aplicaciones que existen en la actualidad. ¿Y tú? ¿Pudiste entender un poco sobre las diferentes gamas de teléfonos móviles? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.